Viene todo excelente, la verdad que el evento sí, es el ultra triatrol más largo del mundo. Hay gente de varios países, Brasil, Uruguay, Ecuador, y viene todo excelente. Nos acompaña el día, nos acompaña la gente, la verdad que hermoso todo. ¿Requiere mucha logística esta prueba? Requiere mucha logística, mucho tiempo de preparación, son dos años que se hace la prueba cada dos años, porque dos años lleva a preparar y para que esté todo a punto, para el verdadero protagonista que es el corredor. Nosotros solamente estamos para que ellos la pasen lo mejor que puedan. Y se corrió hasta el momento. Y ahora se largó nada más que la parte del lago, los 5 kilómetros y los 10 kilómetros. Los 301 hacen 5 kilómetros, que ya terminaron todos, ya están en el sector de la bicicleta. Y los 602 que hacen 10 kilómetros, que son cuatro vueltas acá en un circuito del lago de 2,5. La mitad ya salieron, la mitad están nadando todavía. Así que de acá se van para la rotonda de los Reartes y ahí empiezan los kilómetros de bicicleta que les esperan hoy. ¿Hay mucha seguridad incluso adentro del agua? Y adentro del agua tenemos chicos acá de la organización, tenemos a todos los bomberos, está la gente de Náutica, o sea, están todos controlados, estamos en contacto con ellos. Si hay uno que está medio, lo vemos salir de acá medio cansado, mareado, les avisamos para que lo sigan. Y ellos mismos también nos avisan si hay alguien que se siente medio mal, para que estemos atentos acá. Está la ambulancia acá esperando por cualquier cosa, así que están bien controlados los chicos para saber. La prueba que están haciendo es muy dura, así que necesitan buen control, así que está todo en orden por ahora. Y ahora si no empiezan, quedan dos jornadas arduas también. Quedan dos jornadas, estamos en la mitad de esta jornada, faltan 150 kilómetros de bici para los de 600 kilómetros y 100 para los de 300. Mañana son 300 y 200 kilómetros y el domingo 196 y 46 de trote. Así que esto, estamos al 10% recién. ¿Tienen que hacerlo en un tiempo específico? Tienen un tiempo específico, son 15 horas para terminar los chicos de 600, 7 los de 300 kilómetros y tienen una hora bonus usada una sola vez, la pueden usar. ¿De los tres días una sola vez? De los tres días una sola vez y no tiene partición. Se pasan un minuto y ya le corrió la hora bonus. O sea que también eso hoy a las 10 y media, 11 de la noche, la cabeza juega mucho. Éxito, y vamos a estar con todos los largos de todo el torneo. ¡Gracias! ¡Arriba, arriba, arriba!